Hola, mi nombre es Cintia González González y soy aspirante para ser señorita graduación CETIS 20. Vengo representando al texto A de turismo maturino y esperamos contar con su apoyo este 4 de julio en el bar Deseo. Mi porra es color blanco y lo más importante de este evento no es ganar, sino es irnos a divertir y que todos convivamos juntos porque ya somos ganadores al graduarnos todos. Estoy en este concurso porque me llamó la atención representar a mi grupo de turismo, el cual me postuló para señorita graduación y me está apoyando de todas las maneras posibles para poder ganar ese concurso. Este concurso se ha vuelto importante para mí desde el momento en que mis compañeros me postularon, ya que este evento es el último que vamos a tener en estos 3 años que hemos estado juntos. Nos hemos mantenido unidos y queremos que este evento nos la pasemos bien, que sea divertido, todos juntos, unidos, que sea inolvidable para cada uno de nosotros. Yo voy a poner de mi parte mi entusiasmo, mis ganas, mi esfuerzo y toda la buena vibra que yo pueda poner para todos. Este concurso, como ya he dicho, lo importante no es ganar, lo importante es que todos nos divirtamos juntos, unidos, como es mi grupo. Mi grupo es el más grande que hay en la escuela, somos muy unidos y yo pienso que eso es lo importante, mantenernos siempre unidos, apoyarnos juntos, uno al otro, mutuamente, claro. Y pues es lo que vamos a demostrar en este concurso, que podemos ganar, podemos estar apoyándonos, eso es lo que vamos a demostrar. Cintia es una persona amable, fiestera, divertida, responsable, que logra lo que se, logra todo lo que se propone y siempre está apoyando a todos sus compañeros y amigos. En la escuela, pues Cintia en la escuela es responsable, pero a la vez, digamos que no soy una persona tan inteligente en las matemáticas, pero trato de poner mi mayor esfuerzo y así soy siempre, doy lo mejor de mí, mis planes en un futuro, pues mi plan es llegar a ser una licenciada en negocios internacionales y por eso estoy en el grupo de turismo, para conocer no nada más de la materia, sino también de todos mis compañeros y pueda yo desempeñarme bien en lo que en un futuro yo quiero. Mis padres se sienten orgullosos de mí, porque ya que soy su hija, la menor, de tres hijos, entonces ellos piensan que yo siempre puedo lograr todo lo que me propongo y ellos me apoyan en todo lo que yo quiera desempeñar. Bueno, mi hermana es una persona que me ayuda siempre en todo lo que yo le pida, me da el apoyo, me da su comprensión, me da todo lo que una buena hermana te pueda dar, ¿no? Ayudándome, apoyándome y siempre está ahí conmigo y por supuesto que mis padres y mi hermana me están apoyando en esta decisión que he tomado yo junto con todos mis compañeros. Mis amigos siempre están ahí para apoyarme. Es de lo que me siento muy orgullosa y puedo decir es que tengo muy buenos amigos, amigos y compañeros. Aquí estoy, ellas están conmigo, ellas vienen, si les digo a tal hora, si les digo vayan a apoyarme, ellas van y siempre sé que puedo contar con su apoyo. Me pueden apoyar porque soy una persona decidida, alegre, divertida y que voy a dar lo mejor de mí para que esto sea un buen evento. Yo les hago la invitación, amigos, para que vayan a apoyarme este 4 de julio en el bar Deseo. Mi porra es color blanco y espero que vayan con todas las vibras del mundo para que ganemos y más que nada vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a tener un buen baile, como se ha dicho, un baile de graduación. Tenemos a la venta pulseras, lo pueden adquirir con cada uno de los aspirantes o con las personas que nosotros hemos nombrado de apoyo. Mis amigos y mis amigas han estado apoyándome en ese aspecto, vendiendo las pulseras en el malecón, en las escuelas, en diferentes escuelas y la verdad es que hemos tenido muy buena venta de pulseras y espero que si gustan pulseras nos avisen. También pueden buscarnos en Facebook. Mi Facebook es Cintia González. La venta de pulseras está en $50 pesos y espero que me apoyen. Amigos y amigas, les invito a este 4 de julio a asistir en el bar Deseo a las 10 de la noche para apoyarme y ganar este concurso Señorita Graduación Cetiz 20. Pueden adquirir las pulseras en la página de Facebook Señorita Graduación Cetiz 20, Cintia González o en el Facebook Cintia González, tienen un costo de $50 pesos y recuerden llevar algo blanco. ¡Es Cintia!